La salvación que Dios nos regala es formar parte en una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibición. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo, es desarrollar el sueño por el que dio la vida. Amar con el mismo amor con que Él nos amó. Caminar con Jesús será siempre una gracia y un riesgo. Hay una certeza que llena de esperanza este camino de la cruz. Jesús lo recorrió con amor. Es el amor del Señor. Un amor de todos los días. Discreto, respetuoso, amor de libertad y para la libertad. Amor que cura y que levanta. ¿Crees en ese amor? Señor, no tengan miedo de amar, no tengan miedo de ese amor concreto, de ese amor que tiene ternura, de ese amor que es servicio, de ese amor que gasta la vida. Cada vez que postergamos algo que nos gusta por el bien de los otros, el Señor lo devuelve ciento por uno. Te gana en generosidad. Porque nadie le puede ganar a Él en generosidad. Nadie lo puede superar en amor. Amigos, den y se le dará. María, tenía la edad de tantas de ustedes. Se animó a decir sí. Se animó a darle vida al sueño de Dios. Y esto es lo que hoy nos preguntan. ¿Querés darle carne con tus manos, con tus pies, con tu mirada, con tu corazón, al sueño de Dios? ¿Querés que sea el amor del Padre el que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados, jamás pensados, soñados o esperados, que alegren y hagan cantar y bailar tu corazón? Estando frente a Jesús, cara a cara, anímense, no tengan miedo de abrirle el corazón. para que Él renueve el fuego de su amor, que los impulse a abrazar la vida con toda su fragilidad, con toda su agilidad, con toda su pequeñez, pero también con toda su grandeza y su hermosura. No tengan miedo de decirle a Jesús que ustedes también quieren tomar parte en su historia de amor en el mundo, que están para más. Ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible. le creyó en Dios. Le creyó en Dios, se animó a decir sí para participar en este ahora del Señor. El Señor sintió que tenía una misión, se enamoró y eso lo decidió todo. Que ustedes sientan que tienen una misión, se dejen enamorar y el Señor decidirá todo. Nos animamos a decirle al ángel como María y aquí, los siervos del Señor, hágase. No contesten acá, cada uno contesta en su corazón. Hay preguntas que solo se contestan en silencio. Gracias. 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 Gracias.